No puede ser, no puede ser. Yo conocí a tu padre. ¿Sí? Sí. Es una historia muy larga. Él y yo éramos amigos. Y cuando te vi por primera vez, yo supe que eras algo suyo. Y por eso lo busqué. No entiendo. O sea, él sabe de mí. Sí. ¿Y por qué no lo buscó? Porque está muerto. ¿Por qué no puedes pensar por primera vez en tu vida que alguien quiere ayudar sin interés? No precisamente porque ese hombre... ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Por qué hablas de él como si lo conocieras? ¿Acaso lo conoces? No. Entonces, ¿por qué ese tipo es peor que el diablo? ¿O es algo de mi papá? ¿O es algo de mi papá? Era de tu padre. Tu madre se lo regaló. Lo hizo para él. Gracias. ¿Cómo está Victoria? Parece que no muy bien. Es que Victoria está pagando todas las maldades que ha hecho. Ni siquiera los millones que tiene va a poder salvar a su hija. Va a sufrir. Va a sufrir lo que me hizo sufrir a mí, a mi hija y a mi hermana. ¿Cómo que usted es mi papá? Ana Cristina. Ana Cristina, yo soy tu padre. No. Esa es mentira. Tiene que haber un error. Mamá, explícame, por favor. ¿Qué está pasando? Ana Cristina, no hay ningún error. Anselmo es tu padre. Hija. Hija. No, no se me acerque. No se me acerque, por favor. Quiero que se vaya de mi casa. Quiero que se vaya ahorita. Quiero que se vaya de mi casa. Nada más váyase, por favor. No, no, no. Yo no quería que las cosas fuesen así. No, lo que usted quería era seguir viéndome la cara de estúpida. Todo es mentira, mi vida. Es una mentira. El señor Anselmo es mi papá. Quimera es mi hermana. Es mi hermana. Perdóname, hijita. Perdóname, pero no puedo decirte la verdad. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Los chicos se quedaron. Blanca, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Ay, padre, mi hija me odia. Me odia. ¿Volvió? Ay, no se escuchó discutiendo Anselmo y a mí. Escuchó que ella es su hija. Ay, Blanca, Blanca. Ahora ya lo sabe todo y me odia. Me odia. Me odia. Amor. Amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi amor. Mi amor, tranquila. ¿Qué pasó? Te peleaste con tu mamá. No, abrázame, por favor. Tranquila. No puedo más. Escúchame, todo va a estar bien. Tranquila, tranquila. Ven. Vámonos de aquí. Ven. Tengo que contarte algo. ¿Qué? No puedo verte así. Tengo que contarte algo. Mira, tengo que pasar por la clínica. ¿Qué pasó? Jimena. ¿Qué? ¿Qué pasa con Jimena? Jimena, tranquila. Intentó suicidarse. ¿Qué? Está muy mal. Está en la clínica y hay que pasar por ahí. No, no puede ser. Sí, sí. Bueno, yo voy contigo. No, no, no. Espera, tranquila, tranquila. Yo tengo que ir. Gonzalo, no. Jimena es la madre de mi hija. Necesita sangre y quiero ver si puedo ayudar. Yo voy a pasar. No, tú no estás en condiciones de ir. Mira con el sangre. Yo necesito ir, Gonzalo, por favor. Necesito ir. De verdad. Déjame ir, por favor. Por favor. Vamos. ¿Entonces no sabe nada más? No pude decirle nada más. Salió corriendo como loca. Dijo que no me iba a perdonar nunca. Ana Cristina es impulsiva. Ya la conoces. Cuando sepa toda la verdad. Cuando sepa que no soy su madre, ahí sí que me va a odiar. O a lo mejor no, Blanca. Cuando ella se quedó sola, tú la has criado como si fuera tu propia hija. Y no lo era. Sí, pero ella dice que su vida ha sido toda una mentira. Y es verdad, padre. Yo le mentí. Está ofuscada. A lo mejor está hasta asustada. Dale tiempo. Esto tenía que pasar. Y es culpa mía de nadie más. Usted me lo dijo tantas veces, padre. Blanca, Blanca, cálmate, cálmate. Ya de nada sirve que te culpes ahora, mujer. ¿Dónde estará? ¿Dónde se habrá ido? ¿Le puede pasar cualquier cosa? Seguro se iba a buscar a Gonzalo. Deja yo averiguar. Está buscando a otro donante. Lolo, vamos a encontrarte, lo aseguro. Ya llamé a todas mis amistades y nadie tiene la sangre. Es muy difícil. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira, sigue insistiendo, Lorena. Y no regreses aquí hasta que no tengas buenas noticias. Ya, tía, ya, ya. Cálmate, Victoria, cálmate. ¿Cómo quiere que me calme, David? Mira cómo está mi hija, se está muriendo. Victoria, yo... Mira, nada de esto hubiera sucedido si esa mujer suele no hubiera aparecido. Pero Ana Cristina no tiene nada que ver en todo esto. Esa maldita mujer ha destruido todo lo que tengo en mi vida. Quiero que pague por lo que le ha hecho a mi hija. ¿Quieres que...? Sí. Quiero que la mates hoy mismo. Quiero que pague por lo que le ha hecho a mi hija. Es muy peligroso en este momento. No me interesa. Victoria, ¿pueden darse cuenta que fuiste tú? No entiendes, David. Quiero que la mates. Victoria, entiende, por Dios. Mira, si mi hija muere, esa mujer no puede quedar viva. O la matas tú o la mato yo. Esa misma noche... yo me encargo.